Soñar con que se te caen los dientes es un sueño recurrente y puede ser interpretado de varias maneras dependiendo de la cultura y la situación personal. En la cultura popular se cree que soñar con la pérdida de dientes simboliza inseguridad, falta de confianza en uno mismo o miedo a la vejez. También puede representar la pérdida de poder o de algo valioso. Desde una perspectiva psicológica, soñar con la pérdida de dientes puede ser una manifestación de ansiedad o estrés relacionado con la imagen corporal o la apariencia física. También puede ser un reflejo de inseguridades o incertidumbres en otras áreas de la vida, como la salud, el trabajo o las relaciones personales. En algunos casos, soñar con la pérdida de dientes puede ser un recordatorio de la necesidad de cuidar la salud bucal y mantener una dieta equilibrada para prevenir la pérdida de dientes en la vida real. En general, los sueños son una forma de procesar pensamientos, emociones y preocupaciones subconscientes. Si bien no siempre tienen un significado literal, pueden proporcionar información valiosa sobre nuestro estado emocional y psicológico. Por lo tanto, es importante prestar atención a los sueños y reflexionar sobre lo que pueden estar tratando de decirnos. Además, es importante destacar que los sueños pueden variar dependiendo de la persona y de su contexto personal. Por ejemplo, alguien que está en el proceso de superar una pérdida o una situación difícil puede soñar con la pérdida de dientes como una manifestación de esa lucha. Del mismo modo, una persona que está en un momento de transición en su vida, como la entrada a la edad adulta o el inicio de un nuevo trabajo, puede soñar con la pérdida de dientes como una forma de procesar las incertidumbres y las preocupaciones relacionadas con ese cambio. En cualquier caso, es importante recordar que los sueños son una parte natural y normal de la vida y que no hay nada de que preocuparse si alguna vez se sueña con la pérdida de dientes. En lugar de asustarse, es importante reflexionar sobre el significado personal de ese sueño y cómo puede aplicarse a la vida real. En resumen, soñar con la pérdida de dientes es un sueño recurrente que puede tener diferentes interpretaciones dependiendo de la cultura y la situación personal. Puede simbolizar inseguridades, falta de confianza, miedo a la vejez, pérdida de poder o incluso un recordatorio de la importancia de cuidar la salud bucal. Sin embargo, es importante recordar que los sueños son una parte normal y natural de la vida y que no hay nada de qué preocuparse. La clave es reflexionar sobre el significado personal de los sueños y cómo pueden aplicarse a la vida real.